Bienvenido a Mobile Legends Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Todos los Nibini y Pimini terminarán engañándose a sí mismos La historia comenzó con ese pequeño y feroz leonin en el bosque Realmente necesito algo para confrontar mi garganta seca Realmente necesito algo para confrontar mi garganta seca Primera sangre Enemigo desaparecido ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Gracias Enemigo desaparecido ¿Qué tiene de divertido hacer las cosas de forma fácil? Enemigo desaparecido Enemigo desaparecido Derroten al Lord Te escucho Retirada Corre todo lo que quiera La historia comenzó con ese pequeño y feroz leonin en el bosque Enemigo desaparecido Realmente necesito algo para confrontar mi garganta seca Necesito refuerzos Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Todas tus debilidades deben ser explotadas Te escucho Corre todo lo que quieras Enemigo desaparecido No 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 ¿Qué estás mirando? Los hermanos de armas son hermanos de por vida. Gracias. ¡Enemigo desaparecido! La historia comenzó con ese pecho de los leonin en el bosque. Ha sido asesinado. Esto no es... ¡Basta de charla! ¡Vamos, manos a la obra! ¡Derroten al Lord! Nuestra torre ha sido destruida. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha asesinado a la tortuga. La historia comenzó con ese pequeño y feroz leonin en el bosque. Enemigo desaparecido. ¡Enemigo desaparecido! ¡Escucho! ¡Retirada! ¡Se necesitan dos para hacer un equipo! ¡Basta de charla! ¡Vamos, manos a la obra! Ha sido asesinado. ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Son los veteranos los que valen la pena! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Lo siento! ¡Se necesitan dos para hacer un equipo! ¡Los hermanos son armas! ¡Son hermanos de por vida! ¡Basta de charla! ¡Vamos, manos a la obra! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Mi ulti no está lista! ¡Retirada! ¡Son hermanos de armas! ¡Son hermanos de por vida! ¡Basta de charla! ¡Vamos, manos a la obra! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Has asesinado! ¡Corre! ¡Tres los que también van a hacer un equipo! Puede que no sea alto, pero... ¡Retirada! ¡Racha de asesinatos! ¡Te escucho! ¡Racha de asesinatos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Racha de asesinatos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a la Tortuga! ¡Basta de charla! ¡Vamos, manos a la obra! ¡Puede que no sea alto, pero soy fuerte! ¡Enemigo desaparecido! ¡Enemigo desaparecido! ¡La historia comenzó con ese pequeño y feroz león en el bosque! ¡Te escucho! ¡Llega asesinato! ¡Mega asesinato! ¡Has destruido una torre! ¡Mi ulti no está lista! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Imparable! ¡Los hermanos de armas son hermanos de por vida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Corre todo lo que quieras! ¡Se necesitan dos para ser un equipo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has destruido una torre! ¡Has destruido una torre! ¡El viejo Aulus no es viejo después de todo! ¡Imparable! 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 ¡Asesinato doble! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Buen juego! ¡Asesinato triple! ¡Aniquilados! ¡Necesito refuerzos! ¡Derroten al Lorde! ¡Derroten al Lorde! ¡Corre todo lo que quieras! ¡Basta de charla! ¡Vamos manos a la obra! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha asesinado al Lorde! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Son los veteranos los que valen la pena! ¡La historia comenzó con ese pequeño y feroz león en el bosque! ¡Borre todo lo que quieras! ¡Casi un dios! ¡Te escucho! ¡La historia comenzó con ese pequeño y feroz león en el bosque! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Mi ulti no está lista! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Legendario! 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 ¡Victoria! ¡A ver! ¡Gracias! Gracias.